Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Ser Adictos hoy con The Guardians of Justice, la primera temporada del primer capítulo que se llama It Was Murder, She Said. Recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, evidentemente es una parodia de la Liga de la Justicia y de Superman. Superman dice que la Tierra estaba en 1947 en la Tercera Guerra Mundial, que habían resucitado a Hitler y lo pusieron en un robot y no sé qué, que se estaban matando todos y que llegó un alien, un extraterrestre y los salvó a todos. Y se ven entre videos en blanco y negro y cosas en caricatura, que fue lo que hizo. Un tipo con una M gigante aquí, Marvelous Man, ¿no? Igualito a Superman, idéntico. El traje blanco y la M en el medio y entonces tiene todos los poderes de Superman, ni siquiera vale la pena decirlos, exactamente todos. Y lo interesante es que, bueno, han pasado 40 años, ahora están en 1987, al parecer ha habido cierta modernidad venida por la tecnología de él, de Marvelous Man. Se ve que hubo ciertos cambios en la historia porque él logró salvar a gente que había muerto en ese momento, o sea, que había muerto en la historia de verdad. Y entonces ellos dedican un día a Marvelous Man, y entonces este era el día de Marvelous Man. Entonces él se presenta enfrente de la televisión, todo el mundo lo está viendo, emocionado, a ver qué dice, no sé qué. Y entonces también se ven las noticias de que habían hecho unas balas de algo que acababa con él, como si fuera la kriptonita, pero era calcinsonita, una cosa así. De hecho, a él lo llamaban calcinsonita, entonces lo interesante es que también se ve ciertas personas que trabajan con él y son igualitos a la Liga de la Justicia. Una mujer súper rápida que la llaman Speed, uno que es igualito a Batman, que es como, que se llama algo así como Hulk. Se ve uno como Capitán Marvel o Shazam. Se ve una como la Mujer Maravilla, bueno, todos. Pero el caso es que cuando él está dando el discurso, él dice que él está obstinado, que lleva 40 años salvando la vida de todo el mundo, que él estaba buscando la salida y que la encontró. Y agarra una pistola, se pone la bala de calcinsonita o como sea que se llame, y se la pega por la boca, literalmente. Entonces se mata ahí enfrente de televisión, todo el mundo se entera, todo el mundo lo ve. Y entonces, no, que esto es increíble, todos quedan así impresionados. Bueno, Speed va para el lugar donde ella trabaja y le dijo que no, que tiene que hablar con los demás. Viene este Hulk, que es como Batman, y llama a todos y le dice que ahora ellos tienen que hacer lo que él hacía, proteger a todo el mundo. Y entonces los empieza a mandar a diferentes partes del mundo y toda la cosa a ayudar. Mientras tanto, entrevistan a la esposa, que es una humana, y se llama Laura Lois. O sea, no, no es Lois Lane, no. Y entonces ella dice que fue asesinato, que él nunca hubiese hecho eso, que a él lo mataron. Y entonces dicen, bueno, pero ¿y quién lo mató? ¿y cómo lo mató? Si eso fue en televisión pública y tal, y él se disparó él mismo y no sé qué. Y entonces después se ve a una que no se sabe si es como enemiga o se ve como si fuera una Amanda Waller de esta historia, hablando con Hulk, y le dice que él tiene que descubrir pronto quién fue el que lo mató, porque si no, los va a tomar a todos ellos presos, a toda la, la, como la Liga de la Justicia. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, porque la cosa es rara. O sea, es muy similar a la Liga de la Justicia. Es evidente de que esta gente le tuvo que haber pedido permiso a ellos, si no se deben haber metido un rollo, pero está bien, bueno, vamos a ver qué inventan. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo, qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.